Yo sé que soñabas con poder cambiar las cosas Te arrepentís y te morís por verme No me duele más, se marchitaron las rosas Suelta encontrándome en otros ojos verdes Pero que eso sacaba lo mejor de ti Y te diste cuenta el día que me fui ¿A quién vas a engañar? ¿A quién le vas a mentir? Diciendo que no me extrañas Sé que estás con otra pero pensando en mí Y le dan los brazos que algún día te di ¿A quién vas a engañar? ¿A quién le vas a mentir? Diciendo que no me extrañas Te vas a arrepentir cuando me veas por ahí Vas a tener que fingir cuando me veas cara a cara Yo te deseo lo mejor porque ya me perdiste Pero que te vas a vivir con lo que conseguiste Ya te perdoné pero no vuelvas A tu amor ya le cierra la puerta Me dice la gente Que te dé mal no te caer el inocente Suelta encontrándome en otros ojos verdes Pero que eso sacaba lo mejor de ti Y te diste cuenta el día que me fui ¿A quién vas a engañar? ¿A quién le vas a mentir? Diciendo que no me extrañas Sé que estás con otra pero pensando en mí Y le dan los brazos que algún día te di ¿A quién vas a engañar? ¿A quién le vas a mentir? Diciendo que no me extrañas Te vas a arrepentir cuando me veas por ahí Vas a tener que fingir cuando me veas cara a cara Te vas a arrepentir cuando me veas por ahí Vas a tener que fingir cuando me veas cara a cara Amor y sentimiento Alana Me hubiera encantado decirte de frente Viéndote a los ojos Como me duele Pero la distancia desgraciadamente Acaba con todo Como tantas veces La última noche no fuiste el de siempre Me entregué a un extraño Eras diferente He visto fiel dar un vacío tan fuerte Amarte hace tiempo No fue suficiente Tengo que aceptar Que contigo perdí Dejémoslo así Mantente alejado Quisiera olvidar que en tu brazo Estuve tan enamorada Dejémoslo así Ya todo ha pasado Más ola que nunca No puedo mentir Tengo el alma a pedazos Yo sé que no puedes dar todo por mí Dejémoslo así Dejémoslo así Dejémoslo así